Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mijerco Dragón con Draco y la Maos Y bueno chicos, en el episodio anterior hicimos un directo, un directo que parece que les gustó bastante Y hoy lo que vamos a hacer es terminar la casa que iniciamos en el directo Vamos a ponerle un pelín de decoración más interesante Que es lo que le faltaría a esta hermosa estructura Que fue la que hicimos que, para los que no lo hayan visto, está en la lista de reproducción Que hubo un pequeño detalle y que eso quería hablar hoy Parece que YouTube está andando medio como el garete con respecto a... Yo, mientras hablo de esto, empiezo con... sigo con la construcción YouTube parece que está siendo medio como el garete porque van a implementar un nuevo estudio de creador O sea, todos los que suben contenido de YouTube van a tener una nueva plataforma Para poder elegirla, obviamente Si es que les gusta van a poder cambiarla Todavía está en proceso de creación Así que hay algunos bugs y problemas que me los he comido todos Porque yo soy uno de los que está probando la nueva plataforma Así para innovar Que a ustedes no les afecta en mucho Pero nosotros sí, porque hay cosas que están modificando que afectan a la vieja plataforma Y que tú tienes que irte a la nueva plataforma para poder inventar Y uno termina diciendo Pero cómo, si esto no era para mejorar Y te terminas comiendo un chasco de tres pares de narices Porque no puedes modificar la situación tú Hoy les mandé un caluroso mensaje a la gente de YouTube Diciéndoles Señores No puedo poner mi video en mi directo en videos Porque directamente no aparecía Y me fui a esa plataforma Y adivinen qué Aparecía en esa plataforma Así que no sé si es porque los señores de YouTube Provocaron algo para que nosotros tengamos que ir sí o sí A la plataforma que ellos han creado O simplemente fue obra de malicia O impericia, vamos a decirle Digamos que fue más obra de impericia O sea que no supieron que cometieron un error Y vamos a dejarlo así O simplemente no tenían nada que ver ninguna de las dos cosas Fue un bug totalmente aleatorio O sea, un bug que ellos no podían ver ni predecir Pero es bastante extraño que justamente La nueva plataforma que terminaron de actualizar ayer Aparezcan los videos Aparezcan los videos que no están apareciendo en la nueva plataforma Llámame tonto y dame pan Pero creo que esa es la razón por la que están ocurriendo las cosas No puedo ponerme un marcador Lo que sí voy a pedirles chicos Su sana opinión De si me puedo sacar un simple papel del creativo Y ponérmelo para hacer un punto de teletransporte aquí Y poder irme a mi casa Saben Que si no, no voy a poder terminar esto Esto lo voy a dejar Así Tipo piramidal Porque esta va a ser la parte Que no se va a ver Y quiero dejar una decoración Porque después vamos a hacer un lindo sótano aquí Yo creo que la casa me quedó interesante Les voy a mostrar ahora una cosita Que me olviden mostrarles Porque estaba hablando de esto de YouTube Pequeño inciso Gente de YouTube Si alguien está viendo esto Púdrase No, es un chiste Tuve un problema terrible Para hacerlo de YouTube Y estuve hoy toda la mañana trabajando en eso Más allá de eso Esto Estas paredes las puse yo La verdad quedaron muy bonitas Es más Les voy a sacar una foto Voy a ponerle la nueva decoración de Minecraft Así hacemos un poco de hype Ahí está Bueno Muy bonito Muy bonito Y Si nosotros estamos por aquí Van a poder ver que El laberinto tiene una entrada Que sería por aquí O por aquí Ustedes eligen Y uno puede elegir El camino Y se puede trabar En distintas partes Pero si ustedes Siguen un camino Que tampoco es un laberinto De la San Leche Pero Pueden llegar al otro lado Sin ningún problema La verdad Esto me gustó bastante Tendría que desembocar en la escalera Pero me quedé sin partes Y sin imaginación Más allá de eso Quedó bastante bonito Si yo me quito ahora La visión nocturna Esperen un minutito Supuestamente Este lugar Tendría que estar iluminado Esperen 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 Se viene Se viene La tontería Se viene Ya no tengo más visión nocturna Ven Este lugar está iluminado Porque estos son ladrillos Devastados Brillantes Que son los que saqué De esa De una de las Danjos A las cuales Posiblemente Vayamos en este capítulo A finales de este capítulo Así que Voy a poner Los últimos retoques A esta Que va a ser La primera sala Aquí pienso traerme Todo lo de Hack or Ender Expansion Y terminar Los mods Aquí Después Terminar Algunas tonterías Que me quedaron Del pack de mods De De Era tiempo De que dejamos Un poquito Del lado Soundcraft Y nos centremos En este maravilloso mod Que es como La segunda parte De Del modpack Quiero ver una cosita Porque habíamos dicho Que esto Se podía transformar Con arena En Chaotic Sand Y la Chaotic Sand No sirve para nada más Que es Lo que podríamos utilizar Para el techo O si no La grava morada Que la grava morada Vamos a ver Si se puede usar De alguna otra forma Esperen un minutito Aquí A ver si se puede hacer Algo con la grava morada No Solo se puede quemar Pero me gusta bastante Para el techo Y es algo Que podemos conseguir Fácil Así que Vamos a meternos Aquí dentro Un momento Vamos a ponernos El casco de visión nocturno Porque si no No van a ver nada Y después me van a poner Me van a poner finillo Y Quiero ver No Lo que desaparece Que ven que vieron Ahí mi inventario Fue el otro lado De la dungeon Por alguna razón Este martillo No afecta Esta grava Así que la tengo que Sacar De la forma Medio normal Que es Picando uno a uno Porque ya saben que Nosotros hemos pasado Bastante por alto Esa Esta parte También Tenemos que volver Y seguir con la excavadora Que no me he olvidado Pero al final de este capítulo Sacaré Digamos que estamos En este capítulo Atrapados En el nether La verdad El tema de la nueva decoración Del nether Es algo que a mi me tenía Bastante Hapeado De que vamos a ir mejorando Las siguientes salas De la casa Con cosas de cada una De las dimensiones Que ya más o menos Tenemos vista Y podemos tener un plan De que Materiales ir a utilizar Para hacer la casa Es algo que En minecraft Quiero mejorar Con las construcciones Ya que Estoy dentro de un servidor No te acerques a mi Cabrón No quiero que esos Mini endermas Me roben cosas Porque después Los termino matando Y no me las vuelven A dropear Saben De risas Así que vamos a dejarlo Por allá Al cabrón Que no sé dónde está Vamos a salir De esta Densión Lo más rápido posible Madre mía El bugueado Vale La mouse El bugueado Esperen un minutito Que voy a quitarme esto Y voy a agarrar más De estos bloques Lagazo Madre mía Ahí están Más de estos bloques Más de estos bloques Listo Creo que con esto Va a ser suficiente Y necesario Para poderme hacer La parte de arriba De la casa Y aquí tiene que estar La salida Por aquí No Sí Por aquí está mi salida Pues No Madre mía Que parezco un tonto Dándome En el techo Ahí estamos Perfecto No Cabrón No te me parezcas así De repente Acabo de ver un Enderman Volador ¿Qué leyes? Bueno Vamos a dejar Vamos a dejar a los Endermans Hacer sus cosas Que mal que están Los Endermans De la cabeza Madre mía No Vamos a poner esto En la parte de arriba Del techo También tendremos Que buscar algo Con lo que se puedan Hacer escaleras ¿Sabes? Me estuvieron diciendo Por los comentarios Que se consiguiera Más runas Porque esas cosas Que teníamos nosotros Se podían Ah Que pueden llegar Acá arriba Los cabrones Lol Bueno Eso es bastante nuevo Podríamos Aquí hay algo Asimétrico ¿No? No Asimétrico Me dijeron Que las bugs Que tengo La bug que tengo Que es la de runas Puede seguirse mejorando Y se pueden poner más Yo esto no lo sabía Y la verdad Está bastante interesante Que me lo hayan puesto En los comentarios Porque significa Que tal vez Podramos Seguir Jetando Nuestro personaje Sin necesidad De utilizar Armaduras de Dios Que saben Que son las armaduras Las Las Tres armaduras Que podemos tener En En este Minecraft Que yo las llamo Armaduras de Dios Porque prácticamente Eres Invencible Cuando las tienes Puestas Hay una armadura Que es la máxima De Dios Que le digo yo Que es la de un mod Que todavía no he utilizado Que posiblemente Vaya a utilizar En Terraria Bueno Hay dos Ahora Una Que es De un mod Que estuve viendo La otra vez Que si Tiene una armadura Mucho más Chetada Que lo que podemos Llegar a tener Nosotros Y otro ¿Qué les pasa a ustedes Cabrones? Madre mía Es que los escucho Teletransportarse Y pasan Teletransportándose Simplemente Ojo Una perla Dent tiene En la mano Esos sender Más chiquitos Te sacan cosas De dentro Del inventario Y tengo que andar Miendo cada tanto Si aparece uno Y ver que tiene En las manos Porque me pone Me pone bastante nervioso Tener algo en el inventario Que de repente Me desaparezca Como ¿Este es pequeño? No Este no es pequeño Estoy bastante hypeado Porque Ustedes no lo saben Pero mientras estaba Construyendo yo Este laberinto En un momento Yo me doy media vuelta Y veo mi masa La masa roja Esta Pasar Y yo digo ¿Qué leches? Acabo de ver Y no Era que la tenía Un enderman Que estaba Bugueado a lo lejos Y se la estaba llevando Y yo estaba como diciendo ¿Pero qué te pasa chaval? Ven aquí Que te parto en dos Y nada Super caliente Estaba Digamos De la forma Enojado Aquí en Argentina Le decimos Caliente Enojado En este momento Son las 1 y 20 De la mañana Chicos Yo mañana Me tengo que levantar A las 6 de la mañana A trabajar Así Así De risas Y después A la universidad Voy a llegar Muerto Y después Voy a venir A grabar El día de la mouse El día de la mouse Decí que ya Hacer ejercicio físico Para trabajar A mí no me molesta Porque no es Los chicos No están al nivel Que entreno yo Pero Ojo que Que en un momento Me voy a desplomar En el suelo Y los chicos Y mis alumnos No van a hacer Porque Bueno Mi alumno Que tomo Hoy en día Estoy tomando Un alumno por vez Quería Tomar más alumnos Al mismo tiempo Pero Va siendo Imposible Por dos razones La primera No puedo Concentrarme En tantos chicos Dando vueltas Por el aire Eso Decidido Desde ya Y la segunda Nada Que hacía Chaval Bueno Bueno Le encontré El punto justo Para que Mira Toma Ahí O sea No les quiero Ni pegar Porque como van a ser Mis vecinos Me quiero Me quiero portar Bien con los vecinos Vale Y esta vendría Haciendo La mini casa Oiga Bueno Tengo decoración Eh Foto con los endermans Decoración Enderman Enderman Nila A ver Ahí estamos Foto con los endermans Ahí estamos Señores Ozen Esto es único Tengo Encerrados Endermans Dentro de mi casa Volando Esto Esto es lo más épico Es posiblemente Una de las cosas Más épicas Que haya hecho En Minecraft Paren que Voy a poner Una calavera aquí Otra calavera Aquí Ahí Y ahí Perfecto Ey Ustedes Ustedes Que van a hacer Este está a dos de vida Y este está A uno y medio Porque si me pegan Estos endermans Se van a morir Porque yo tengo espinas Por todos lados Vale Eh Creo que con esto La decoración De la casa Ya está No pretendo hacer Mucho más Podría hacer un tipo De decoración En la parte de arriba Con estos ladrillos Que ahora que lo estoy pensando No estaría nada mal Porque si yo hago así Vale Y seguimos el circuito Que más o menos Vale Porque esta casa No sé si se dieron cuenta Pero yo La idea de las runas A mi me gusta Bastante Como el Hardcore Ender Expansion Va En En cuyo caso De runas Está bastante Bastante bonito Miren Esto como que le da Una división Y la profundidad Y le dice uno ¿Por qué? ¿Por qué? Hay dos bloques Y un enorme Vale Listo Ya estamos Listo Con respecto a esto Ya estamos Ahora Tenemos que ir A una dungeon Roja Que es donde sacamos Los ladrillos Nosotros Para eso Vamos a necesitar La brújula ¿Por qué? Porque quiero Más runas La dungeon amarilla Creo que ya dio Todo lo que Nos tenían que dar Y ahora Solo necesitamos La brújula Que vas a saber tú En qué mochila La metí Vale A ver La blanca No Hay dos Change Cubes Que tengo que abrir Pero en este episodio No será Los Change Cubes Quiero ir juntando 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 Y hacer uno Un episodio entero De apertura De Luqueblog Vale Me estás Cachando Que no tengo brújula Pero si yo ¿Cómo llegué aquí entonces? Tiene que haber una brújula Sí o sí En algún lado Y yo no la estoy viendo Aquí está Qué cabrón Vale A ver Rojo ¿No? Esto es rojo Esto es amarillo Esto es violeta Esto es rojo A ver si hay uno rojo Bastante cerquita No Hay que ir para allá Pero esperen Que voy a hacer Lo que les dije a ustedes Que me voy a sacar Un papel Vale Voy a sacar un papel Papel Del Aquí Esto No es mucho Solo un papelito Es simplemente Para poder usarlo Con Enderpearls Y poder volver A teletransportarme aquí Porque nosotros Al no tener minimapa Y no tener forma De volver a ver De volver a las cosas Que perdemos Casa Enter Vale Hecho Y ahora Le damos Al libro de teletransporte Así Y ponemos Esto Aquí Vale Lo ponemos Aquí Y ahora le damos Click Y sale Casa Enter Excelente Ahora bien Nos vamos yendo Venen Así Y así Y así Que esto No creo que lo vayamos a usar Ahora bien Eh Rojo Dijimos que Nuestro objetivo Está dado Por ese punto De allá Acabo de ver A todos los Endermans De la zona Tengo muy poca comida Así que En cuanto encontremos comida No estaría nada mal No tengo más comida O sea Aquí no Si aquí tengo Filetes Así que Olviden lo que dije Bueno Pues nos vamos Espada de Céfiro Ostras La espada de Céfiro Bueno Esperen un minutito Que voy a la casa Las recupero Y luego Esperen Eh Sale el cofre Si de paso Nos fijamos Si esto funciona bien Cofres Por favor No te bugues Que no tengo Ni la más Mínimas Ganas De salirme Del juego Bueno Bueno Ay Yes Se viene Se viene Se viene Mire al cielo Le conviene Es el ángel Se me ha bubeado ¿No? A ver Eh Vamos a El pueblo Vale Si me ha Se me ha bubeado Vamos Al end Vamos A la casa Al end Vale En la casa Al end Puedo estar Vamos A la sala De cofres Otra vez Por favor Que me cargue El terreno Les gracias 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 Mil episodios No Doscientos episodios Que Estoy aprendiendo Las mecánicas Hasta de los bugs ¿Saben? Vale Voy a recuperar La espada del sefiro No ¿Saben que voy a hacer? Me voy a Me voy a poner la armadura Voy a sacar A pasear La armadura De Dios Por cierto Voy a hacer esto Esto Y esto Porque en la casa No puedo andar Con un renderizado alto Yo se los digo Pero Si voy a Arreglar la espada ¿Vale? Hacemos así Ponemos La espada aquí arriba Reparamos Ahí estamos Por cierto Esto se puede seguir Sechando Chetando ¿No? Decaimiento Retroceso Aspecto igno Le voy a poner Es que no tengo más niveles Madre mía Y pensé que Era fácil ganar niveles Aquí Vale Nos vamos Igual en la dungeon De Len Va a ser más sencillo Vale 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 Y después Me voy a tener que traer Fuera de cámaras Todas las cosas De Que están del Falcon Ender Expansion De allá Para acá Así que Toma Mestizo Problemita que tengo ¿Qué estaba haciendo? Ah Ir a buscar la armadura De Dios Que creo que la tengo En la parte de abajo De la casa Madre mía Que ha doblado Rápido Uy Disculpen los lagazos Que de aquí Es que esto No está precargado Y yo siempre Tengo que precargar La partida Vale Pantalones Esperen que me voy sacando esto Vale, vale, vale Pantalones Botas Pechera Y casco Y aquí voy a poner Voy a subir esto Esto y esto Y bajo esto 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 Y esto Y pongo Casco Botas Pechera Y pantalones Vale Listo Armadura de Dios Puesta ¿Cómo me sigo viendo Con esto? Todo rojo Todo flama Vale Nos vamos A la casa ¿Todo bien? Salimos de aquí Sí, sí Sigan hablando Sí Muy bien Se ha quedado un buen día ¿No? Vale Vamos a volar Ahí estamos Y ahora dijimos Que vamos a guiarnos Por la brújula De... Para allá Vale Y vamos a ponernos Esto en la mano Para ir más rápido Y... Bueno Nos queda un trayecto No sé cuál está más cerca Ese de allá No Es que Al verlo de costado Y al tener la velocidad Es que No No tiene Punto de comparación Una cosa con la otra Vale Es que Somos flash Con esto No se alcanzan A cargar las islas Da gracia Vale Vale Creo que estamos llegando Tengo que Esquivar esto Uy Uy Vale Nuestra llegada Está Estimada En 5 segundos 5 4 3 2 1 Listo Ya está Llegamos Bueno Un poquito antes De 5 segundos Vale Y ahora nos metemos Aquí dentro Y sencillamente Bueno Vale Aquí están los Los Yo Y necesito Todas las unas Que se puedan Y cierto Que esto me daba Notas de descubrimiento Así que Vale 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 Madre mía Y si Aquí Aquí Te voy a tener Experiencia Por un tubo Vale Por aquí no Por aquí tampoco Vale Me voy a llevar Los ladrillos Brillantes Ladrillos devastados Brillantes Ladrillos devastados Los devastados No los quiero Quiero los brillantes Y quiero Uy Mira Bueno Ya está Ya tengo Ya tengo Para Para lo que conseguí Bien Por aquí Vale 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 Bien Voy a sacar Los lepitos Porque igual Aquí Son lo más Molesto Vale Y vale Listo Hago ustedes De bichos Que son Los bichos Que son Bien Bien Que raro Que no me estoy Dando Las cosas Como me las Tienen que dar Sabes Bueno Creo que Este es un Spawn De esos bichos Estoy Utilizando Todo mi poder De asada De guadaña Ostras Dejemos que se acumulen Si si Dejemos que se acumulen Es más Creo que aquí hay Una zona De spawn De estos bichos Lo cacho en 10 Vale Aquí Lo voy a poner aquí Y supuestamente En algún momento Estarán sus runas Ahí hay una runa Roja No Si Ahí hay roja Vale 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 El tema es que Los rayitos Me dan la Todo me da Adalaga aquí Y 25 niveles De experiencia Que hay Que en el océano Toma Toma Aquí es sencillo Spawnear En un momento Nos informemos A tres paredes De narices Vale 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 Lo más Extraño Es que son Todos Todos Vistos Ostras ¿Ese era distinto? Vale Bueno Aquí Hasta que te den Un cost Tengo una idea Miren Tengo una idea Voy a ponerme Encima de bloques Voy a dejar Que se spawneen Porque me imagino Ah, miren Si puedo volar Ah, que flotan Las cosas Estas Bueno, vamos a hacer así Y es más fácil Así no me tengo Que andar moviendo Dejemos que aparezcan Varios Es más Lo que podría hacer Es conectar salas Vale Vale Madre mía Los puntos de experiencia Los tengo todos En la boca Se me están metiendo Todos De pronto En la boca Esto 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 Esta bubeado ¿No? Lol Capones Cabronaces Vale No No llevo a ver Enfrente mío Por la experiencia Vale 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 un corazón Que ya no necesito Más de esto Vale Vale ¿Cuántos de estos Tenemos ya? Había una zona Que había más De estos bichos ¿No? Me suena a mí De algún lado Ostras ¿Sala? ¿Sala de flores? Vale Aquí no Aquí Miren Voy a ir volando Porque los leopismas Cada vez que me pegan Me dan un pequeño lagazo Y es insoportable Vale Aquí hay Creo que menos Pero no sé Que hay en la parte de abajo ¿Qué? Ah Esta es como La bajada ¿Qué leches es esto? Hola Alfombra negra Vale No pude para nada ¿Listo? Los niveles de experiencia Me los quedo yo Vale Bajamos Bueno A ver señores Que no entienden Que contra mí Entonces no Pueden Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Me mosquea Porque La zona que encontramos Que estaba llena De estos vices Para nosotros Era fácil de encontrar ¿Saben? Me da Un pequeño lagazo Vale Voy a hacer una cosita Ajustes el video Prende vices de 3 Porque aquí Aquí dentro No necesitamos más Y me quiero meter Yo rompí uno De estos cristales ¿No? Listo Ya está ¿Que no me puedo? Ahí estamos Vale Aquí tiene que haber Una zona Donde hayan Un cofre Aquí En medio De la nana ¡Ustras! Aquí hay más Runa roja Más papel Que por ahí Me va a servir Para un teletransporte Lapislazulis Y este polvete Que voy a ir consigo fácil Nada más Bueno Esto sí me lo voy a llevar Que es difícil de encontrar Y no se puede multiplicar Y no se puede multiplicar Vale Nos venimos por aquí Tendría que hacerme una máquina De ser feliz En el LED A ver Esperen un minutito Por aquí yo vine Ostras Aquí hay uno Unos rojitos Lo matamos Disculpen que no estoy siendo Muy efusivo al hablar Es muy tarde en la noche Y yo me tengo que levantar Temprano Y la gente que está cerca Mio No me tiene que venir A hacer problema Por eso Los lagazos No se por qué Me está metiendo Tanto lagazo El computador A esta hora Vamos a tratar De terminar Más papel No se por qué Te dan tanto papel ¿No se? ¿Mirán que tienes El hardcore ender En algún lado? Vale Y también necesito Notas de conocimiento Cosa que están Pasando Las partidas Desapercibido Su requerimiento Y las necesitamos De forma Casi urgente Ostras Las 8 morados Que hay aquí No Bueno Ninguno me soltó Su runita Su runita Del amor Se me perdió Y no apareció Nunca Vale Como les explico Que son Lo más insoportable Vale Si, si, si Ustedes siguen pegando Que voy a dejar Que se me acumulen Atrás Bueno Aquí Creo que era aquí ¿No? No, aquí Por acá Por allá Bueno Aquí el de Pismas Le abrazo Ostras Me tiraron el agua Venenosa Aquí explotó algo O pasó algo Que no sé qué Listo A pastar muchachos Decimos así Y comemos Experiencia Vale Y aquí dentro ¿Nos fijamos todavía? Si, nos fijamos Nos fijamos bastante Vale Vale, por aquí Nada Vale Muéranse Muéranse Por espiar Voy a venirme a esta sala Y les digo ¿Saben qué les voy a decir chicos? Hasta aquí El episodio de hoy Espero que les haya gustado mucho Si quedó un episodio más corto Lo siento Pero A medida que nosotros vamos avanzando No Primero No quiero alargar mucho este episodio Ya que mañana me tengo que levantar muy temprano Y tengo que esperar a que esto se renderice Van a tener dos episodios mañana Uno con compañeros Que se Que se les entiende más o menos Porque el Discord anda mal Pero Por todo lo demás Masterpop Espero que les haya gustado mucho este video Y algún otro video que grabe en el día O en algún directillo que grabe en el día Así que nada Espero que les haya gustado mucho Sigan apoyando el canal Como lo están haciendo Y los que no están apoyando el canal Dale Un like Suscríbete Comparte Todo lo que a ustedes les gusta hacer así Por los grandecitos Por aquí Por aquí también se necesita Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 chau